Fíjate que hay una persona que se sube a la ruta en los pasajeros de la calzada Roosevelt, pero escuchemos. Escuchemos el audio en este bus. Como es la virtud, y es de la banda, es tan firme para Dios, yo te invito personalmente a que en este día usted sea el ganador de Dios. Usted puede levantar el rey con el Dios. Impresionante este video se ha viralizado, Ingrid, de este piloto de la ruta 71, que aparte de conducir, va predicando el evangelio, como bien tú lo decías. Imaginamos también el miedo a algunos pilotos al tener que salir a trabajar, llevar el pan diario a sus hijos, sin saber si van a regresar, debido a toda la delincuencia que impera en nuestro país. Seguramente esto también le da mucha fuerza a este piloto. Hay algo que se dice, Pablo, y es que de todo hay en la viña del Señor, dicen por ahí, porque hay personas que sin duda prestan un buen servicio, son caballerosos cuando ven ancianitos, les dan el paso. Imagínate, él se ha convertido en un ejemplo, porque aparte, pues no solamente él va con temor, sino todos los pasajeros. Y poder evangelizar de esa manera, es un ejemplo. Desde que el llamado para todos los pilotos, que por favor marquen la diferencia, ustedes también llevan almas de Dios ahí en el bus. Y qué lindo saber que pueden dar un mensaje de positivismo. Así es, para las personas en general, ahí lo dice Ingrid, el cambio ante todo. Con esto vamos a la pausa, 8 de la mañana, 2 minutos. Enseguida regresamos con más. No se vayan, buenos días. Gracias. Gracias.